Esto es... Lamentablemente, en muchos jardines y en muchos institutos privados, públicos, tenemos casos de nenes que denuncian a las maestras por abuso. Hoy pasa en Padua. Y pasa en todos los rubros, no es porque sean maestras, pasa en cualquier rubro. Les sumo el caso, porque estamos en vivo allí en el lugar, en Padua, hay por lo menos 15 niños, se estima. Sí, horrible. 15 niños que habrían contado también algunas situaciones de abuso que habrían sucedido por parte de una docente de la clase de educación física con una persona externa a la escuela. Habría una habitación secreta, un galpón. Este es el allanamiento. Exactamente. Este es el allanamiento, obviamente, de los padres envueltos en la bronca, en la frustración, en la tristeza y en el no saber, sobre todo. 15, en este caso 15. 15 chiquitos que dicen los llevaban a una habitación, los hacían disfrazarse de sapos, se encontraron los disfraz de sapitos allí abajo de un mueble. Es muy puntual el correlato de un niño de 4 años. 4 años. ¿Lo disfrazaban de sapos y qué le hacen? Y donde los enseñamos a poder poner en palabras lo que les pasa. Sí. Les creemos. Y además la justicia te lleva a una cámara GESEL y es inapelable lo que dice un menor. Y estamos siempre con las víctimas. Siempre, siempre creemos a las víctimas. Un juego horrible, José Luis, para responderte. Un juego disfrazado con los niños y los adultos. Nos vamos al móvil. ¿Qué mente perversa? Nos vamos al móvil. Está Paula Wilberger en el lugar. Hola, Paula. Te escuchamos. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Y nos salimos del asombro al escuchar los relatos de las mamás. Las barbaridades que le contaron sus chiquitos. Hay algunos chicos que ya no van más al jardín porque empezaron primer grado y que a raíz de todo esto empezaron a hablar. Y claro, ahora las mamás pueden entender por qué tenían conductas raras, por qué habían cambiado, por qué estaban muy sensibles o muy irritados los chicos. Ahora les cierran un montón de cosas que estaban pasando y que ellas no sabían por qué. Hay chiquitos de tres años, de cuatro años que entraron en crisis y que no querían ir más al jardín. Y cuando las mamás iban a preguntar qué era lo que pasaba en el colegio, no les daban respuesta, les decían que era algo normal, hasta que todo explotó esta semana cuando se conocieron las primeras denuncias. Y allí, imagínate, corrió como un rellero de pólvora todo en los chats de madres, en los chats de padres. Las mamás empezaron a preguntarle a sus chicos y los chicos empezaron a hablar. Y fue así como se supo esta sala, esta habitación secreta, donde los disfrazaban a los chicos y donde había una persona que se disfrazaba del sapo Pepe. Ellos, muchos coinciden en que se trataba de un varón, pero claro, en la escuela dicen que no hay ningún varón que pudiera haber hecho esto. Los relatos de los chicos son escalofriantes realmente. Hay chicos que empezaron a tener muchas conductas distintas a no ser ellos mismos a raíz de lo que estaban viviendo en el jardín. Paula, tengo entendido que no hay personas detenidas, ¿no? En este caso... No, hasta el momento no. No hay nadie detenidas. Se abrió una investigación, ¿no? Exactamente. Muy... ¿Las han apartado de las chicas? Está abierta la investigación. ¿Qué hicieron los papás? Fueron a la comisaría. Algunos ya iniciaron la denuncia penal en la justicia. Claro. Pero claro, el jardín está cerrado porque hay paro de Suteba en todo Merlo, teniendo en cuenta estos casos, ¿no? Puntualmente. Por eso no están en funcionamiento los jardines. Ahora han venido al consejo escolar de Merlo. Sí, está José Luis Espert con nosotros que quiere hacerte una pregunta. Hola, Paula. ¿Pero las maestras fueron separadas? Está cerrado. No, las maestras todavía no han sido separadas. Lo que les dijeron recién en la reunión aquí en el consejo es que todo va a ir en paralelo con la justicia. Una vez que la justicia tenga una comprobación de algo, evidentemente en ese momento van a ser separadas, pero hasta el momento está todo en materia de investigación. Bueno, hasta el momento... El colegio no está funcionando justamente por el paro. La acusación es hacia una. Paula, pero reiteremos, por favor, porque si no vamos a caer en cuestiones gremiales, como la semana pasada, que hay como mínimo 15 padres que van a hacer denuncia policial. Esto no es una denuncia mediática. Hay gente que va a la justicia. Mira, cuando llegué hoy, a la mañana eran 17. Una mamá me dijo que anoche se fue de la comisaría a la 1 de la mañana, después de terminar de hacer la denuncia, y ya eran 25 denuncias las que habían. Con lo cual, están sumándose cada vez más. Estamos con dos mamás que han vivido esto en carne propia. Tu chiquita en particular, ¿de qué sala es? ¿Cuántos años tiene? Contanos qué te dijo. Mi nena es de Sala Naranja, turno mañana. Tiene cuatro años. A mí me llega el mensaje en el grupo, avisando que ya había una denuncia de un supuesto abuso, que empecemos a hablar con los chicos. Yo escucho todo. Mi nena no estaba conmigo cuando yo estaba escuchando todo. Sí. Me siento a la noche, para que me tranquilice yo, porque imagínate las cosas que nos mandaban los audios de los chicos que estaban declarando y horrible. Yo decía por dentro que ojalá que mi hija no. Me siento y le empiezo a preguntar, ¿qué hacían en el jardín? Y me mira con los ojos llorosos y me dice, no, ma, no voy a hablar, me decía. Agarro y le digo, hija, no tenés que tener secreto con mamá. Y me dice, yo te voy a contar, me dice, pero no le cuentes a nadie. Y me dice, en el jardín hay un sapo. El sapo es malo, ma. El sapo no hace cosquillas y no da besos en la boca. Cuando ella no dice que me da besos en la boca, le digo, a vos también, y agarra inmediatamente una toalla y empieza a llorar. Me dice, basta, no quiero hablar más. El lunes me presento al colegio, a preguntar si está el famoso sapo. Y ella, porque ella me da nombre, ella directamente me dice, es la señor Jorma, me dice. Entonces voy y hablo con los directivos, me presento el día lunes, porque esto yo me enteré el domingo. Le pregunto si hay un disfraz de sapo, unos titres, porque yo sé que ellos, la señorita, sí ha jugado con titres, para que ellos prendan el abecedario. Entonces le pregunto, ¿hay disfraz de sapo? La respuesta de la directora fue, acá no hay ni un disfraz. Nos quedamos ahí, porque llegó la inspectora, dijo que era una psicóloga, y agarra y me dice, que ellas me iban a atender. Me cierran la puerta y me dice, ahora te van a atender. Me quedé ahí, todas las mamás tranquilas, el día lunes, porque era como que los chicos recién estaban empezando a hablar hasta que no enteremos las cosas como eran. Bueno, nos toman un acta en el colegio, supuestamente los directivos y las inspectoras no sabían de ni un sapo. Sabían de una supuesta denuncia que la mamá todavía no se había presentado y estaban esperando que se presente. Pero que ellos no iban a tomar el acta igual. Sí, yo la verdad que... Pues me senté ahí a pensar y me acordaba que mi nena hacía una semana y media vino irritada la chola y pensé que era una paspadura, como yo le decía al policía. Y le puse una crema. Para mí era una paspadura. No me imaginé nunca, yo la llevé a mi hija a que aprenda, a que se divierta, que me la hagan esto, todo lo que me hicieron. Mi hija hoy aprendió que no sé qué, hay un monstruo. La verdad que esto nos destruye a todo. ¿Pudiste hablar más con...? Porque ahí empezamos a enterar las cosas. ¿Pudiste hablar más con tu hija? ¿Pudiste hablar más...? El día ese que yo la llevo al médico que me confirman que sí. ¿El médico te confirma que tu hija... El médico ya me lo confirma. Yo... Terrible, terrible. Me presento a la comisaría. Y perdón, señora, para hacer la denuncia. Discúlpeme, porque lo que yo no puedo entender, porque puede haber una bestia como esa dentro de esta escuela, o tres o no sé cuántas en otra escuela en Palermo. Pero no entiendo por qué los directores... Todas son cómplices. ...y los inspectores, y tanto cargo que no sé para qué corno existe, protegen esa situación. Porque a usted lo que le tendría que haber dicho, si esto pasó y se lo confirma a un médico, no hay que sacar a esa maestra inmediatamente de la escuela, que está protegiéndola, y que vemos que si está el sapo, si no está el sapo. ¿Sabés cuál fue la respuesta de ellos? Son terribles. Dígame. La respuesta de ellos fue que teníamos que esperar, porque son todas supuestas denuncias. Supuestas. Es que es real. A ver, nosotros tenemos la oportunidad de hablar con una madre que está, me imagino, tu dolor, tu desesperación, de haber mandado a educar a tu hija, y de pronto sentirte, porque encima, sentir la responsabilidad o la culpa de haber llevado al lugar donde le arruinaron la vida a tu hija.